Bajo la orientación de la Dirección Nacional de la Policía se viene cumpliendo en Santander la tarea de socialización de la nueva estrategia de trabajo que realiza la Policía Comunitaria, esta vez con la Estrategia de Cuadrantes. Este modelo es el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, teniendo en cuenta la importancia que reviste para el departamento, este que es su primer municipio, por decirlo así, aparte del área metropolitana, estamos generando unas actividades especiales de verificación e información ciudadana sobre lo que significa el modelo. Lo que quiere la Policía Nacional con esta importante estrategia es manifestar y generar la adopción de unas medidas de la mano de la comunidad y de las autoridades para poder llegar a un fin que es la disminución de los delitos de impacto o que afectan la seguridad ciudadana. La finalidad de la socialización tiene objetivos precisos, llevándole a la comunidad la forma más cercana y eficaz de acudir ante la Policía para agilizar su acción ante cualquier hecho ilícito y de la misma forma vigilancia en su favor. Que el ciudadano sepa que la Policía Nacional está trabajando por cuadrantes, que el ciudadano sepa cuál es el policía de su cuadrante y que no tenga que hacer el puente de llamar al 123 o al 112, sino que directamente acceda al número telefónico del policía de su cuadrante. Es decir, que nos vamos a obviar estar esperando o estar generando la información a un puente, sino que directamente el policía que va a estar sobre una determinada jurisdicción, pues inmediatamente va a llegar y va a adoptar la necesidad que tenga el ciudadano. Según explicaciones del oficial, la designación y ubicación de los cuadrantes por sectores y zonas se han diseñado previo conocimiento del área donde se cubren las unidades policiales. Estamos haciendo una auditoría interna para establecer y medir el impacto real sobre los resultados. Indudablemente estamos generando acciones de mejora. La idea es que cada equipo de cada cuadrante se complemente con más personal y con más medios. Estamos, yo pienso que por muy buen camino, sí estamos también arreglando problemas técnicos. Para nadie es un secreto el tema que nos estaba presentando con el 123 o el 112. Por eso esta estrategia da los números directos de los policías para que los policías puedan atender los requerimientos de la ciudadanía e indiscutiblemente pues vamos a seguir mejorando las novedades o falencias que se puedan estar presentando. Las unidades policiales trabajan con un equipo especial de comunicaciones que tienen enlace con las principales redes de comunicaciones de la policía que manejan antecedentes nacionales. También se indicaron los números celulares por cuadrantes en San Gil. Cuadrante 1, celular número 318-250-7515 Cuadrante 2, 318-248-8411 Cuadrante 3, 318-247-0507 Y el cuadrante 4, 318-250-7489 Y el cuadrante 4, 318-2515